y más gente como están bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de playwright en español hoy vamos a ver cómo manejar la autenticación con playwright hay varias formas de autenticarse pero la que vamos a ver a ver hoy en la que nos vamos a centrar es la autenticación básica porque es importante esto básicamente todas las aplicaciones que nosotros probamos tienen un paso que es por decirlo así mandatorio no y es el inicio de sesión antes de por ejemplo el comprar un producto registrar un usuario hacer cualquiera ese tipo de tareas claramente dependiendo de la aplicación nosotros necesitamos autenticarnos playwright de alguna manera nos permite a través de el guardado del estado de la aplicación saltarnos este paso entonces hablemos de la autenticación básica cómo funciona te autenticas una sola vez guardas el estado de dicha autenticación y compartes o usas ese estado para todos los test pero es clave cuando debemos usarla y eso básicamente es cuando tenemos varios test un conjunto de test los cuales se pueden ejecutar con la misma cuenta y digamos lo que el resultado de un test no va a afectar el resultado de otro nosotros vamos a separar la autenticación por decirlo así en una función setup y esa función la vamos a usar listo entonces vamos a crearnos acá es lo primero que vamos a hacer vamos a crearnos un archivo llamado out un eso puede ser cualquier nombre zeta punto ts cierto y aquí vamos a almacenar la autenticación en un archivo entonces vas a crear esa variable out fire y le voy a decir que es sólo almacene en playwright es la idea de la autenticación ahora vamos a escribir este método setup va a escribir setup y me es aceptar va a venir de playwright listo entonces voy a decirle test como un alias setup listo y vamos a traernos a el espeque que lo vamos a necesitar más adelante y los traemos de playwright es listo y acá vamos a ponerle un nombre autentic gate y vamos a pasar una función asíncrona que vamos a pasar page y abrimos la función listo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar en algún lado del código que ya te hemos escrito anteriormente donde hagamos un login es aquí creo aquí tengo uno que está decente me voy a copiar este código que navega a la página cierto que busca al username en el password y da clic en login listo y pero además nosotros antes de guardar el estado lo que podemos validar es que efectivamente la autenticación haya sido exitosa entonces déjenme porque aquí creo en este soft demo 3 hay una función más completa entonces más bien me disculparán ahí voy a copiar me mejor este código recuerden que todo este código está almacenado en github listo que vamos a traernos login page va a copiar este importe que está acá por alguna razón no me lo reconoce pues me tocó traerme la humana manualmente listo entonces fíjense iniciamos sesión con un usuario validamos que efectivamente ya estemos adentro de la página y finalmente acá una vez que estamos adentro le decimos page punto con context punto storage state y aquí eso recibe un objeto y un parámetro llamado paz y le voy a decir que ese paz va a ser igual a este a un file entonces ya teniendo esto esto me va a generar un archivo en esta ruta playwright out punto out y un ser punto jason y ahí salman cenar el estado el estado no es más que una cookie si son valores específicos que por debajo lo que irá hacer playwright es inyectar o sea hacer el login y guardar el valor y antes de empezar el test inyectar a esa cookie en el browser lo que nos permitirá estar autenticados listo no es más que eso listo entonces como le decimos a este señor que use eso que generamos entonces hay muchas formas pero una que vamos a usar acá es que vamos a venir aquí al playwright punto config punto ts y acá dentro de proyectos vamos a crear otro proyecto listo el nombre vamos a poner es simplemente la maestría setup coma el test match y aquí vamos a hacer uso de una expresión regular entonces esto no es más que un nombre que después vamos a usar para referenciar y este test match es una expresión regular que nos va a ayudar a encontrar al señor a este señor así simplemente le hacemos hacer lo que sea punto zeta punto test y después en nuestro proyecto por ejemplo de cromium es lo que tendremos que hacer con cada proyecto entonces saca lo que le voy a decir lo siguiente voy a decirle storage storage state dos puntos voy a apuntar a la misma ruta que tenemos acá él tiene que ir a leer este mismo archivo cierto donde está el estado le estamos haciendo aquí en este punto usted tiene el estado y aquí justo después del use podemos agregar uno que se llama dependencies una propiedad llamada dependencies y aquí vamos a hacer referencia a el proyecto setup pues básicamente con esto le decimos que antes de ejecutar los test dentro del proyecto cromium primero vaya y ejecutar este proyecto llamado setup y esta su vez va a ejecutar la autenticación listo esto lo va a hacer una sola vez para que lo tengan en cuenta y ahora qué hacemos pues hagamos lo siguiente vamos a alguno de los test que ya existen o más bien de menos segundo yo me voy a loggear acá con algún usuario por ejemplo con este estándar y lo que voy a hacer es que voy a copiarme esta url que ya es una hora de url que puedo ver una vez estoy logueado entonces qué pasa si yo abro esta url sin haber hecho sin haber iniciado sesión pues el validez se venga eso usted no tiene acceso listo lo que nosotros esperamos es que si funcione listo entonces por acá busquemos algún test listo gente acá dice algo súper rápido pero les cuento que hice dentro del sample de el sample spec a punto ts me agregué tres test iguales y básicamente eliminé el login si bien acá no hay ningún login dentro de los test lo que va a ser es que voy a replicar este código en todos estos de acá en este es exactamente lo mismo pero fíjense que ya yo estoy navegando directamente a inventory y dentro de inventory yo voy a recorrer todos los ítems que están allá adentro es decir que él me debería volver los nombres de cada uno de estos ítems y la única forma que pueda pasar es que haya iniciado sesión listo ahora vamos a ejecutar los test voy a ejecutar el comando y fíjense que lo primero que se está ejecutando fue el authenticate y efectivamente yo puedo ver que hay cosas que se loguean si yo quitara la autenticación también siempre me gusta probar y corroborar todo entonces si yo quitase esta línea y esta línea y volver a ejecutar lo que debería pasar es que yo no debería ver ningún texto porque en ningún momento me logue y ahí fíjense que no se imprimió nada en la consola otra cosa que ustedes deben tener en cuenta es que ya el archivo de autenticación fue generado este archivo fue generado aquí en la carpeta playwright punto y fíjense que pues acá tiene cierto las cookies que básicamente dicen estos usuarios inició sesión en algún momento del tiempo y yo con esa misma cookie que se generó puedo seguirlo usando para que el usuario siga teniendo acceso a la aplicación hay aplicaciones que inclusive esto nunca vence o que dura 24 horas entonces ustedes podrían solamente correr la autenticación es decir la ejecución de este método una sola vez y ya después solamente usar esta bandera fíjense acá que yo solamente voy a usar storage state no voy a decir que ejecute el setup y esto debería funcionar aquí vemos que se ejecutó entonces eso es importante que lo tengan en cuenta porque les va a ayudar mucho en su estrategia ahora bien ustedes dicen vamos a ver acá yo tengo un test o algunos test que yo no quiero que inicien sesión cierto yo necesito arrancarlos desde cero entonces aquí me quiero una nueva clase example y lo que tenemos que hacer es que aquí en el iniciar nuestro test le podemos decir nuestra clase de prueba o archivo de prueba le decimos test.use y básicamente le decimos que el storage state va a tener pues no va a tener variables o cookies perdón y los origins también van a estar vacíos listo y de esta manera para esta clase de prueba pues no se va a usar ningún storage listo y eso era lo que les quería mostrar en este vídeo muchachos hay otros tipos de autenticación que podemos usar pero vamos a empezar por este si les gusta este vídeo por favor no olviden darle like y compartirlo con sus compañeros nos vemos en la próxima